Qué hermosa es la vida de telenovela cuando vemos a esos protagonistas que después de ciertos sufrimientos empiezan a vivir, a gozar, a amar, a disfrutar. Pues señoras y señores, de drama, mejor dicho, de romance de telenovela, esto se está convirtiendo en un drama de telenovela, película, de serie, como usted quiera llamarlo. Señoras y señores, quien sigue con los dimes y diretes en contra de Alito Moreno, por supuesto, es el legislador Miguel Ángel Osorio Chong. Pero que no se les olvide los escándalos en los cuales estuvo involucrado él y su esposa y toda su familia. El otrora secretario de gobernación con Enrique Peña Nieto resulta que sigue embarrando con esa suciedad a la ex primera dama, la exactriz Angélica Rivera, conocida por el papel de gaviota. Esas investigaciones que no son nuevas, que ya son añejas y que las acaban de sacar o que se están haciendo nuevas investigaciones en donde aparece la hermana, el hermano, aparece la cuñada, en donde vuelven a sacar esas famosas bolsas de desvíos de esa partida secreta, en donde estamos hablando de más de 40 mil millones de pesos. Dinero que sacaron en efectivo, dinero que se transfirieron, dinero que gastaron en su vida de mis reyes, mis reyes, de gente alinerada a más no poder. Señoras y señores, esto de la gaviota, esto de Osorio Chong y esto de Enrique Peña Nieto tiene todavía mucho, pero mucho, de dónde sacarle jugo. Sean bienvenidos, estamos comenzando, ¿eso qué es? Ruedo político, comenzamos. Gracias, gracias por acompañarnos, regálenos ese dedito arriba, ese poderosísimo like. Si estás suscrito, se lo agradezco enormemente. Si no, dele, mire, click a la campanita para que cada vez que haya video, el sistema ya le avise que tenemos información. ¿Se acuerda usted de la famosa Casa Blanca, en donde el mismo presidente ofreció una disculpa, en donde hablaban que ese tipo de cosas no se deberían hacer, en donde Angélica Rivera hablaba que durante sus más de 20 y tantos años trabajando en la televisora, pudo hacer ese guardadito para comprar una casa de esa magnitud. Pues déjenme le platico que esas mismas estrategias de comprar inmuebles antes de tomar posesión en el gobierno de Peña Nieto, lo hicieron Osorio Chong, quien es vecino, era vecino de la famosa Casa Blanca, el mismo Luis Videgaray y hasta el entambado Emilio Lozoya. Porque así argumentarían que no necesariamente tener esos cargos, ellos podrían comprar y podrían adquirir ese tipo de propiedades. Lo que sí les puedo platicar, señoras y señores, mi gente querida, mi gente adorada, que sale a la luz, y no desde ahorita, desde hace muchos años, salen esas mansiones y esas propiedades de Osorio Chong. Como en el caso de su jefe, el presidente Peña Nieto en aquel entonces, el vendedor de la residencia del secretario de Gobernación, también fue contratista de obra pública. Favores que se hicieron. Le platico que como su jefe, Miguel Ángel Osorio Chong decidió vivir en las Lomas de Chapultepec, lugar hermoso en la Ciudad de México, y escogió un lugar muy cercano al de Enrique Peña Nieto, a unos metritos de la Casa Blanca. Como el caso de su patrón en ese entonces, el vendedor de la residencia del secretario de Gobernación, es también o fue contratista de obra pública, Carlos Zaniano Sosa Velasco, quien obtuvo contratos millonarios en Hidalgo cuando aquel era gobernador del Estado y el contratista, hoy contratista del gobierno federal, o en ese entonces el contratista del gobierno federal, hablaba que figuraba dentro del patrón oficial de Pemex bajo la refinación, bajo el número 1-0-0-0-5-4-0-35. Aparte de eso, más chanchullos. A la manera de su jefe, le platico que la esposa del secretario, la que aparece como la que adquiere la residencia, marcada con el número 1-380 del Paseo de las Palmas, cuyo costo no pudo ser menor a 50 millones de pesos, según el avalúo extraoficial, tal vez cuesta más. En realidad, pues nos damos cuenta de que Osorio Chong sigue también teniendo una colota que le pisen. Como habitante de la zona mayor, de la mayor plusvalía de la Ciudad de México, pues te das a dar cuenta de cómo hicieron chanchullos de manera impresionante. Un costo comercial de 60 millones de pesos, lo puedo creer, ubicada en una de las zonas exclusivas del Bosque de los Manzanos 333, en donde la familia Osorio Vargas vivió en ella hasta el año de octubre pasado. Estamos hablando hasta el año de octubre del 2015. Miguel Ángel Osorio Chong y su esposa. No, hombre, se habla que tuvieron casas, pero impresionantes. Lo que sí llama la atención es que la esposa de Miguel Ángel Osorio Chong, Laura Ibernia Vargas Carrillo, también Servidora Pública Federal, en aquel entonces, desde el primer día de diciembre del 2012, ocupaba la Dirección General del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia DIF, por lo que mensualmente recibió un salario de 23 mil pesos, más una compensación de 1,666. Entonces, se daban cuenta que todo esto era pura faramaya, te doy el sueldito, pero hacían negocios a más no poder, hacían esos chanchullos que los hicieron millonarios. El caso de la Casa Blanca, el caso en donde es irrisorio ver que se extraviaron los documentos y la única sanción que hubo para quienes accidentalmente perdieron esos valiosos documentos que incriminaban a el expresidente y a algunos de sus aliados, lo único que les hicieron es que ya no estuvieran dentro del ejercicio del gobierno. Los inhabilitaron. Resulta ser que la lujosa mansión adquirida por la pareja presidencial ahora se suma a la supuesta compra de la mansión por la esposa del secretario de Gobernación del país, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Por qué sacar ahora a Osorio Chong? ¿Por qué de nueva cuenta tenerlo en la mira? Resulta ser que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene en la mira el uso de fondos en otra partida confidencial empleada por órganos de seguridad dependientes de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Peña Nieto. De manera paralela a las pesquisas que se llevaron a cabo, hay presuntas irregularidades en la partida 33701 de gastos de seguridad nacional. Eso lo reveló Grupo Milenio. Se analizan gastos de esta partida de equipo de seguridad pública y nacional, cuyo uso se incrementó 135% por encima del autorizado por el Congreso de la Unión. En total, el gasto de esta partida, se lo voy a decir, para que le dé risa, le dé coraje, 5,361 millones a 12,612 millones de pesos. El análisis que se ha sometido a esta partida de acuerdo con los funcionarios de seguridad, consultados, es muy similar a lo que les han estado investigando. Entonces, no solamente la gaviota, la gaviota es la que daba la cara, pero atrás estaba la esposa del secretario de Gobernación, de Miguel Ángel Osorio Chong, y en donde el amiguismo con esta mujer, que por cierto acaba de cumplir años, muchas felicidades, el día 2 de agosto cumplió años, la gaviota, y ahorita vamos a poner la imagen en donde estaba celebrando, pues hay casos de dispendio en el DIF de Angélica Rivera, en donde hay documentos que durante ese sexenio de Peña Nieto, ese Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se convirtió en la central de adjudicación de empleos para cuates de Peña. Su esposa Angélica Rivera y el grupo de Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación, pues hicieron y deshicieron, metiendo gente, dando contratos a compañías de sus amistades, incluso compañías propias, de familiares, sin licitar. En los gastos del DIF bajo la dirección de Vargas Carrillo, esposa de Osorio Chong, quedará un encuentro nacional de los encargados de alimentación y desarrollo comunitario, fíjense, en un hotel, en un lujoso hotel-spa, Now Shapir en Cancún, Quintana Roo, con categoría Cuatro Diamantes, realizado eso en el 2017, en donde en aquel entonces el costo por habitación, en aquel entonces era de 4,600 pesos. Usted dice, pues ahorita 4,600 pesos, pues no es tanto dinero. Pero llevaban una cantidad impresionante de gente, los buffets, los shows. Señoras y señores, vemos que este gobierno priista de Peña Nieto cada día se le está destapando más esa cloaca y están saliendo, saliendo toda esa pudredumbre, toda ese hedor, toda esa pestilencia. Ahora que se está investigando a Peña Nieto y que él incluso ya ha amenazado al presidente de la República de que si ahora en las elecciones del 2023 Morena se mete de lleno a trabajar ese estado, va a sacar cosas que pueden perjudicar al presidente y a su familia. Sabemos perfectamente que ya hay una designación para que la candidata que está por Morena se ponga las pilas a trabajar por un estado que se quiere tener, un estado muy importante, un bastión priista. Señoras y señores, cuando Enrique Peña Nieto fue investido como presidente en las oficinas de la alta burocracia, se impuso un estilo de vida con chefs, gastos millonarios, con situaciones que pocas veces se habían visto, no es cierto, desde Calderón, desde Fox se habían visto. Incluso en un futuro video vamos a hablar acerca de los nexos de García Luna, de Fox, de Calderón, de Marta Zagún y de los hijos de Marta Zagún, los Vibriesca, en donde nos damos cuenta que vienen arrastrando una porquería marca impresionante. Incluso Rosaura Henkel, polémica amiga de las primeras damas, desde el comienzo de este siglo, este personaje se hizo visitante habitual de los pinos. Rosaura Longoria, esposa del magnate Eduardo Henkel, al amparo de su amistad especialmente con Marta Zagún y Angélica Rivera, logró que su patrimonio consiguiera jugosos negocios. Entonces sabemos que esta gente, por supuesto, que están enojadísimos con esta 4T, porque se les acabó completamente esta mina de oro, en donde, pues obviamente les entraban, no solamente miles, sino millones de pesos y hasta de dólares. Y donde estas vidas de reyes se les acabaron. Pues bueno, entre comillas se les acabaron. Le platico a usted que esta famosa gaviota, que la cual el día 2 de agosto cumplió años, ella nació en 1969, aquí la tenemos en pantalla, mire usted ahí celebrando en los Estados Unidos, junto con su familia, muy a gusto, muy tranquila, en un restaurante muy caro, pone este mensaje en inglés, All I Need Love, Angélica Rivera Oficial. Pues sí, necesita amor porque dinero tiene, o quién sabe si también tenga amor esta mujer. Señoras y señores, se destapan cosas, se destapan cloacas, y la misma oposición ya no sabe ni qué hacer. Están buscando la manera de denostar el trabajo de la 4T, de López Obrador, de su familia, de sus propuestas, de los candidatos, pero se siguen rascando y se siguen investigando cosas, y vemos perfectamente que estos gobiernos priistas, panistas, y todos aquellos que les predecedieron, son una verdadera porquería, un nido de ratas que se hicieron millonarios a costa de los mexicanos. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, yo le invito a que nos acompañe en el siguiente video, y por supuesto, pues que nos comente, que deje ahí su comentario en el buzoncito, y que por supuesto siga compartiendo estos videos, le dé clic a la campanita, le dé clic al me gusta, y nos ayude a hacer crecer esta comunidad que día a día tiene video para todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente ruedo político.